Muy buenas tardes, Jorge. Me encuentro en la playa El Baniario. Hoy le consultaremos a los transeústres que están por acá qué opinan acerca de los resultados que arrojó Barómetro Antofagasta, este estudio que nos da a conocer la perspectiva que tiene la región sobre temáticas como migración. Sigamos. Señor, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. Manuel Castillo. Señor, el viernes pasado se publicaron los resultados de Barómetro Antofagasta acerca de la migración, un tema que repercute en Antofagasta. El resultado que arrojaron nos dicen que la cifra de personas... Gracias. 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 Gracias.